Revienta 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 Está mucho mejor Revienta Desde que te vi Soy que siempre queridos para mi Desde que te vi Soy que siempre queridos para mi Desde que te vi Soy que siempre queridos para mi Desde que te vi Contigo mi amor se me va de amor Contigo mi amor se me va de amor Estar a tu lado está mucho mejor Contigo mi amor se me va de amor Estar a tu lado está mucho mejor Desde que te vi supe siempre que eras para mi Desde que te vi, supe siempre que eras para mí Contigo mi amor, se me va de amor Estar a tu lado está mucho mejor Contigo mi amor, se me va de amor Estar a tu lado está mucho mejor Estar a tu lado está mucho mejor